Se la queríamos regalar Hola que tal personitas del universo Como estan el dia de hoy Estoy con el Nacho aqui Y para celebrar el dia de la amistad Y el 14 de febrero vamos a regalarles flores Y cantarle una pequeña cancion A distintas personas aqui en Santiago El mundo es un jardin Y tu eres la flor mas bella Se abrio el cielo Tu bajaste como estrella Lo unico que quiero es estar junto a ti Poder tocar tus labios y besarlos hasta el fin Porque esto No es una cancion de amor Es lo que siento aqui dentro Desde el corazon que Se la queríamos regalar El mundo es un jardin Y tu eres la flor mas bella Se abrio el cielo Tu bajaste como estrella Lo unico que quiero es estar junto a ti Poder tocar tus labios y besarlos hasta el fin Porque esto No es una cancion de amor Es lo que siento aqui dentro Desde el corazon que late mas fuerte Al tenerte en mi mente Pensando en algun dia tenerte Porque cada latido de mi corazon Tiene tu nombre guardado en cada rincón Ojalá que mis ojos te pudieran hablar Y con una mirada poder expresarte Mil palabras Al tenerte frente a mi Porque tu eres la niña mas bonita de aqui Asi que dejame besarte Acariciarte Y llevarte A otra parte Din y tu eres la flor mas bella Se abrio el cielo Y tu bajaste como estrella Lo unico que quiero es estar junto a ti Poder tocar tus labios y besarlos hasta el fin Porque esto No es una cancion de amor Es lo que siento aqui dentro Desde el corazon Que late mas fuerte Al tenerte en mi mente Pensando en algun dia tenerte Porque cada latido de mi corazon Tiene tu nombre guardado en cada rincón Ojalá que mis ojos te pudieran hablar Y con una mirada poder expresar mis palabras Al tenerte frente a mi Porque tu eres la niña mas bonita de aqui Asi que dejame besarte Acariciarte Y llevarte A otra parte Gracias Te regalo Que estes muy bien Chao Y llevarte A otra parte Te agradezco Te regalamos una flor ¿No quieres una flor de ropa? Una flor para otro lado Feliz 14 de febrero Pero va a ser Pero va a ser Pero va a ser Adelantado Feliz San Valentin Feliz 14 de febrero Adelantado Adelantado Feliz San Valentin para gallina Feliz San Valentin Y vayan a comer sus burritos Burrito burro Burrito Pensando en algun dia tenerte Feliz 14 de febrero Esto fue lo mas random que ha pasado Durante toda la puta grabación Ya estoy mirando un video del dia del soltero Aguante Bueno personitas del universo Espero que les haya gustado mucho El video del dia de hoy Es la primera vez que hago esto Me costo Pero gracias a Nacho Muchas gracias Nacho Pude sacar toda la fuerza Para poder hacer este video Que hace mucho tiempo Quería hacerlo Recuerden visitar el canal del Nacho Y todas sus redes sociales Que van a estar aquí abajo En la descripción Si quieres ver mas videos como este Te invito a suscribirte Darle like Y poner click en la campanita Para que youtube te avise Cada vez que suba un nuevo video Y eso Los invito a ser parte De esta comunidad En mi canal Un gran saludo a los de siempre Y a los nuevos también Que estén de pelos Adios No sales de mi mente No Que cosas de ti me gustan Preguntaras tantas cosas Tantas que no se donde empezar Pero compararte con la luna El sol y el mar No me alcanza Para poderme expresar Tus ojos tal vez Tus labios No se